¿Que la minería ha mejorado muchísimo en la última semana? Creo que ninguno de nosotros tiene alguna duda. Hemos visto en el canal desde cómo minar caspa, video actualizado. También trajimos el día de ayer, muy pero muy interesante, el de Nexa para recibir los pagos exactamente al momento que vas minando y vas generando la ganancia, sin esperar los 7 días. Y el día de hoy toca actualizar el video para Radian, la otra moneda que viene también acompañando. Se había quedado un poco atrás, te voy a ser totalmente honesto, yo le había perdido un poco el interés, pero Radian en las últimas horas, como estás viendo aquí, ha multiplicado de una manera muy impresionante. Para que veas, al momento que grabo el video, más de un 400%, por esa razón vamos a aprender a minarla en HiveOS, para NVIDIA, para AMD y también lo vamos a hacer en Windows. VIABTC es la pool de minería que auspicia este video. En la misma podrás minar las principales criptomonedas de prueba de trabajo. Al crearte una cuenta en VIABTC tendrás los beneficios de recibir pagos personalizados con total transparencia, realizar seguimiento en vivo de tus equipos de minería, e incluso vas a poder disfrutar del retiro de tus ganancias directamente a CoinEx con 0% de comisiones. VIABTC, el pool de minería de criptomonedas con presencia global. Muy bien, mandita, para comenzar el video del día de hoy. Vamos a ver primero cómo configurar HiveOS. Vamos a ir a NVIDIA, AMD y luego de eso vamos a ver el tema de Windows. También vamos a manejar la pool, cómo ir viendo nuestras ganancias y también vamos a hablar un poquito del intercambio para que ustedes tengan todo el panorama completo. Ya después decidirán cuál es la moneda que a ustedes más les guste minar, donde puedan tener más ganancias, si es Caspa, si es Radiance, si es Nexus, si es alguna otra de las que vienen ahora mejorando. Pero lo importante de todo esto es que todos ustedes puedan o conozcan los diferentes métodos de cómo minarlo, de cómo quizás es la manera más fácil. Después tú decides en cuál vas a querer orientar tu Hash Rate de los Rigs. Directo al grano. Rig NVIDIA, Flysheet. Vamos a ver cómo creamos la Flysheet. Mira, vamos a darle en Editar. En el caso de NVIDIA vamos a poder estar, nosotros elegir si minar Radiance junto con otra criptomoneda como el OS, Silica, en Dual Mining o podés minar directamente a Radiance. Yo creo que lo mejor es junto con Silica por el tema de que vas a tener una ganancia extra. Dicho esto, vas a elegir la moneda Radiance, ¿ok? En Wallet vas a elegir tu Wallet de Radiance. Probablemente no tengas una Wallet de Radiance, no te hagas ningún problema. Como siempre, en la descripción del video te voy a dejar todo el material necesario de la página del canal. Aquí es donde vas a encontrar todas las configuraciones. Lo más importante, te voy a estar dejando la página de la Wallet de Radiance, esta que estás viendo aquí. Te voy a dejar el enlace acá. A ver, creo que no actualicé a ver la entrada, sino igual ahora sí. Haces clic ahí y ahí vas a tener directamente para descargar la Wallet de Radiance. Esta es una Wallet de escritorio, la descargas, sigue las instrucciones, te guarda la frase semilla, lo de siempre. Y ya tenés ahí para poder depositar tu Radiance. Perfecto, agregás la Wallet. Pool. Podés configurar en el minero la Pool o directamente aquí en la hoja de vuelo. Vamos a mirar, en el caso de configurar en el minero, lo puse yo. Vamos a venir a Setup Miner Config y elegí Wully Pully. Yo sé que hay toda una controversia de Wully Pully, podés minar a la Pool que tú quieras Radiance. Ok, pero yo para el tutorial elegí esta. O si no, la podés acá en Pool. Bueno, en el caso de Radiance, pensé que iban a venir las Pools. Miren, disculpen. Si no, como no vienen las Pools, mira, te lo voy a mostrar. Entras a la página de Mining Pool Stats. Vas a buscar RxD, que es Radiance. Ok. Y acá tenés diferentes Pools. En cada una vas a entrar y vas a tener los Stratum para conectarte. Va. Tú eliges la que gustes. Entonces, yo puse Wully Pully. Entonces, en Dual Coin eliges Silica. Tu Wallet de Silica. En mi caso mi Wallet de CoinEx de Silica. Dual Pool, Sharp Pool. Y configurar la Pool. Eliges aquí el servidor que más te guste a ti. Muy bien. Una vez que tienes todo, ahora sí. Setup, Miner, Config. Se viene lo importante y lo interesante. Mirá. Presta atención. Primer algoritmo. First Coin. Eliges Radiance. Wallet.WorkerName. Como ves ahí, con los signos de porcentaje. Pool URL. Esta es la Pool de Wully Pully. Es servidor global. Te va a conectar al mejor server. Estés en el país que estés. Muy bien. Vas a bajar un poquito acá abajo. Ok. Bueno, creo que me olvidé decirle. Tienen que elegir el BZ Miner. Creo que me pasé por alto eso. Y aquí te voy a poner las configuraciones. Estas que estás viendo aquí. De Overclock. Estas te las dejo. Mirá. Configuraciones para minar. Radiant y Silica High OS NVIDIA. Viene todo ahí. Te lo voy a explicar ahora. Es muy fácil. Sé que aparecen muchos numeritos. Pero una vez que lo entendés. Es bien simple. Mirá. Va a ser que LockCoreClock. Vas a bloquear el núcleo. Ves que vienen dos números. ¿Qué significa esto? El primer número que es 1450. Es tu núcleo bloqueado para minar radian. El segundo valor que está después de la coma. Es el valor del núcleo bloqueado para minar Silica. En el minuto Silica. Ves que Silica se mina un minuto cada una hora. Entonces, con esas configuraciones como estás viendo aquí. Vas poniendo tarjeta por tarjeta. Cada paréntesis de esto significa una tarjeta gráfica. Ves que hay una coma. Acá yo tengo para cinco tarjetas gráficas que tiene mi rig. Si tu rig tuviera, no sé, cuatro tarjetas gráficas. Eliminas un valor como hice ahora. Y te quedaría para cuatro tarjetas gráficas. O si quisieras poner otra, pues vas duplicando. Estos valores son unos aproximados. Tú puedes jugar con los mismos. Para radian te digo que van a ser de los mejores para la mayoría de las tarjetas. Ya el valor de núcleo bloqueado para Silica va a variar de tarjeta en tarjeta. Yo le pongo 1200. Mis tarjetas son unas 30-60. Para la 30-70 le pongo 1100. Pero tú vas jugando con los valores que a ti te parezca el mejor. Overclock Memory Clock. Ok. Lock Memory Clock. Perdón. 810. Esto sí, no se cambia. Esto como lo ves aquí no se cambia para ninguno de los dos algoritmos. Overclock Memory Clock Offset. Las memorias. Esto también lo dejas tal cual. Muy probable que quizás, quizás para Silica, si el valor de 2000 es mucho, le pones 1500. Si tenés algún problemita con Silica. Pero por ahí creo que va a andar bien para todo el mundo. Acá sí, mira, presta atención. Overclock Core Clock Offset. Este que dice 300. Si tenés una tarjeta gráfica de la serie 3000 te va a ir bien. Ahora, si tenés de generaciones anteriores, probablemente de la serie 2000 o de la serie 1000. Hay algunos que le da problema al 300 y le va mejor con 100 o simplemente con el 0. ¿Va? Entonces es bastante fácil. Los que tengan serie 3000, el 300 va a ir muy bien. Eso hace que te baje un poquito el consumo del wattage. Pero de lo contrario, si ves que se te bloquea o algo la hoja de vuelo, lo pones en 0 y no hay problema. Y finalmente los ventiladores. Cuando estoy en Radean van a ir a 60 y cuando esté minando Silica en 70. Eliges la última versión que esté disponible de Lattes. Ok, del minero, como hice ahora. Y luego, segundo algoritmo importante. Silica, Wallet, Wallet, pones así. Worker Name, el nombre que les quieras poner al trabajador. Pool, URL, pones signo de porcentaje, URL. Como estás viendo. Esto no lo tocas porque queda configurado en automático de cuando lo hicimos recién. Una vez que tienes todo listo, le vas dando a un guardar. Guardar, boom. To the moon. Te va a empezar a minar. Puede que algún Yare te lo rechace la pool. Pero bueno, eso ya es lo típico que pasa en la pool. Lo que algunas cada un rato te pueden rechazar un Yare. Lo que sea. Totalmente normal. No te preocupes. Ahí lo tienes. El Rig NVIDIA funcionando. Sin ningún problema. Todas las tarjetitas van muy bien. Y como estás viendo, las temperaturas son muy similares a cuando estamos minando caspa. Van recontra tranqui las tarjetitas. Muy bien. Y bueno, acá está trabajando y va todo bien. Ahora, vámonos con AMD. En AMD va a cambiar un poco la cosa. En AMD va a cambiar un poco la cosa y te los voy a explicar ahora. Vas a tener dos opciones en AMD. Mira, te voy a mostrar el overclock para que entiendas de qué estoy hablando. Mira, vamos a ver el overclock de esta tarjeta. ¿Ves que cuando tú estás minando, por ejemplo, el tutorial de ayer? Que veíamos con LOL Miner que tenía el autoswitch en AMD. Bueno, LOL Miner, por lo que tengo entendido, Radian en AMD no lo tiene. Solamente lo tiene VZ Miner. Y VZ Miner no tiene para el autoswitch. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que no te va a respetar de ir cambiándote el overclock en automático. Entonces, en mi caso personal, me salteo el minuto de silica. ¿Por qué razón? No voy a minar silica en AMD. Porque las memorias las pongo en uno para que entren en modo bajo consumo mientras estoy minando Radian. Eso hace que constantemente esté ahorrando energía eléctrica. Porque creo que dejar las memorias consumiendo todo el tiempo mientras minan Radian para cuando llegue el minado de silica no compensa el gasto. No sé si me entiendes. Entonces, dejar las tarjetas trabajando con todo el gasto eléctrico para cuando llegue a silica no me compensa en AMD. De momento, ¿ok? Si fuera como con LOL Miner que te va haciendo el cambio de las memorias para que bajen de consumo, sí. Pero con VZ Miner, al menos yo no lo sé hacer. Si hay una opción, ustedes me lo dirán. Entonces, para el overclock, simplemente en la mayoría de las tarjetas de la serie 6600, todas esas series. Core Clock 1750, Core Voltaje 800, quizás le podés bajar un poquitito. Como ven aquí, Memory Clock en uno y más nada. La flysheet. La flysheet va a cambiar un poquito. Mirá, vamos a darle en editar. Elegimos moneda Radian, Wallet de Radian, la pool configurar en el minero, VZ Miner. Ves que moneda dual no puse porque no me justifica. Zeta Miner Config. Moneda Radian, Wallet.WorkerName. Pool de Wully Pully o la que tú gustes en la URL. La última versión, aquí delates, lo que sea. Vas guardando, aplicás cambio, guardás, boom, to the moon. Así de simple, ¿ok? Así de simple vas a minar Radian en AMD. Cualquier cosa, como siempre te dejo las configuraciones aquí. Pero mira, configuraciones para minar en Highways AMD. Para AMD solo debes descrear la hoja de vuelo. No es necesario el overclock dentro de la misma. Por lo que te expliqué, por el tema del consumo eléctrico. Vamos ahora en Windows. En Windows te voy a dejar aquí la página de VZ Miner. Va a ser su GitHub. Vas a descargar la última versión que viene para Windows. Ya tengo el archivito descargado. Es este que estás viendo aquí. Lo vas a extraer. Vas a entrar al mismo. ¿Ok? Y vas a encontrar este que se llama VZ Miner. Clic derecho. Propiedades. Compatibilidad. Ejecutar este programa como administrador. Perfecto. ¿Para qué es eso? Para que te pueda hacer los overclock. Venís. Vas a encontrar un archivo que se llama Radian. ¿Ok? Le vas a dar en editar. No te va a venir como está ahora. ¿Ok? Yo ya lo configure para Willy Puli. La configuración te la dejo también aquí en la página web. ¿Ok? Mirá. Configuraciones para NVIDIA. Copias esto de acá. Como ves así. ¿Vená? Bim. Venís. Copias. Lo que venga acá lo borrás. Pegás de nuevo. ¿Y qué dice? Va a minar VZ Miner. Va a minar Radian. Vas a estar minando a mi wallet. Obviamente vas a cambiarla por tu wallet. El trabajador se va a llamar Windows. Aquí la pool de Willy Puli. Y después. Mirá. Overclock Fan Speed. La velocidad del ventilador en 50. Overclock Core Clock Offset 50. ¿Ves que hoy en HiOS le ponía 300 a este valor? Pero en este rig. En la computadora que estoy grabando ahora. Tengo una 1660 Super. Sé que no aguanta 300. Le pongo 50. Las memorias bloqueadas en 810. El Core Clock en 1450. Viste que el 1450 va bien en casi todas las tarjetas. Y después este comando que se llama Overclock Reset. Cuando se salga del minero. Resetea el Overclock y te deja la computa. El cual cuando terminas de minar. Sobre esto. Es para NVIDIA. Como estás viendo. Para AMD. Te deje este otro. Que no tiene ningún tipo de Overclock. Como estás viendo. Lo copias. Si tenés AMD. Usas ese. Ahora. Algo importante que me pasa a mí. No sé si le vas a pasar a todos. ¿Ves que dice Overclock Fan Speed 50? Este comando del ventilador. A mí no me funciona. Ok. No sé si es por mi tarjeta gráfica. Por mi versión de los drivers. Ok. Quizás a ti sí te funciona. Por eso lo dejo así. Lo cierras. Lo guardas. Lo ejecutas. Como voy a hacer ahora. Le dices que sí a lo que aparezca en pantalla. Y empieza a minar. Como te decía. Va a hacer todas las configuraciones. Mirá. El núcleo lo pone en 1455. Las memorias en 810. Pero el ventilador lo estoy controlando con el MSI Esther Burner. Lo puse en 66 para que no caliente. Ahí va a empezar a hacer las configuraciones ahora. No sé por qué el comando de los ventiladores a mí no me lo respeta. Ok. La razón. No lo sé Rick. Pero mirá. Acá tienen. Mirá. Acá dice que supuestamente puso los fans en 50. El Core Offset en 50. El núcleo bloqueado. No viste. Viene toda la info. Pero el ventilador. No me lo está respetando. A la velocidad del ventilador. No la está tomando. Ok. Pero la dejo ahí. Posiblemente capaz que sea. O mi tarjeta. O mi versión de los drivers. Simplemente eso. Como una observación. Pero ahí tienes. Todo como configurarlo en Windows. Muy bien. Ya vimos Hibo S. Vimos Windows. Vimos el tema de la wallet. Vamos a ir al tema de la pool. Mirá. En la pool. Bien simple. Vas a copiar tu dirección de tu wallet. Vas a entrar a la pool de Wully Pully. Ok. En este caso estamos minando aquí. Ya sé todo lo que pasó con esta pool. Ya lo sé. Tú eliges la pool que quieras. Ok. Ya lo sé. Yo fui el que hice el video de la pool. Fui el primero en hablar de eso. Pero bueno. Ok. Vamos. No nos pongamos ahí medio sensibles. Ponemos la wallet. Le damos en buscar. Acá te va a venir tu trabajador. Por ejemplo. Rig NVIDIA. Este. Rig AMD. En cualquier momento debería de aparecer acá el rig de Windows que acabamos de conectar a la pool. O donde encuentra algún share o algo. Pues aparece conectado. Te va a decir tu balance de Radian. Ok. Te va a ir diciendo cuánto tenés en espera de ser confirmado. Cuánto balance. Cuánto tenés de ganancia. Y si venís a Wulipuli aquí al principio a la página de la pool. Te dice que el mínimo pago son cada 1000 Radian. Llegado tú a 1000 Radian. Te lo mandan directamente a tu wallet. Tú después de tu wallet. Una de las opciones que te lo voy a dejar también aquí en la página. Después la voy a dejar aquí al principio escrito. Por si ustedes quieren el intercambio. TXBit. Lo tienen ahí. Pueden venir aquí y comerciarlo acá. De momento no se encuentran CoinEx. No se encuentra el Mexi. Esta criptomoneda. Bueno. La podemos quizás cambiar aquí. También creo que está en tradeogre. Pero son los intercambios que hay de momento. Es otra opción para la minería. Sé que esta moneda por ejemplo ayer dio muchísimo. Hoy bajó un poco. Ok. Se está calmando. Pero hay diferentes opciones. Ustedes al final son los que toman la decisión. De que les conviene minar. En el caso de Radian. Lo que yo veo en particular que me gusta más. Es que al igual que Caspa. Te deja el RIG a menos temperatura. Nexa calienta un poquito más. Y es más gastador de energía. Ya quedan ustedes los que le parezca mejor. Espero que el video les haya gustado. Como siempre. Me pueden ayudar con su like. Es muy importante para mí. Que se suscriban al canal. Activen la campanita. Y no me queda más nada que decirles que. Muchísimas gracias por haber venido. A este video. Nos vemos. En un próximo. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.